Hola, bienvenidos a la información en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Se está llevando a cabo, por esta época del año, el Festival de la Canción, organizado por los estudiantes de los grados 10 y 11 del Instituto Técnico Santo Tomás y también por el Consejo de Padres de la Institución Educativa. Nos acompañan para hablar del tema en el día de hoy Susan Paola Murcia Peña y Sonia Díaz Vera. Susan, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarla, bienvenida. Gracias Néstor, gracias por el espacio y para poder dar la información de este maravilloso evento que se está llevando a cabo con los alumnos de décimo y once y el apoyo del Consejo de Padres y el rector de la institución. Bueno, ¿de dónde nace la idea de realizar este Festival de la Canción? Bueno, esta es una iniciativa que han tenido los alumnos del Instituto Técnico Santo Tomás de los grados décimo y once. Ellos han querido que se organizara este evento, esta actividad cultural, para poder apoyar y ayudar a sus padres en todo lo que tiene que ver con los gastos de grado. Esto es solamente para recoger fondos para lo que tiene que ver con la graduación, los derechos de grado, la decoración del lugar, el alquiler de la toga, el mosaico que hacen anual al finalizar el año. Entonces, estos fondos que se van a recoger con esta actividad son para que estos alumnos apoyen a sus papás y le colaboren y le hagan un aporte para todo lo que tiene que ver con los grados. En el caso suyo particular, ¿tiene hijo o hija y en qué grado? Sí, tengo una hija y ella está en el grado décimo. Quiero hacer una aclaración, pues que hay padres de familia que de pronto no necesitan de esta colaboración, pero con mucho entusiasmo y muchas ganas y mucha energía nos han colaborado para los que más lo necesitan. Entonces, esto es un trabajo para todos porque los fondos se van a repartir igual, por partes iguales a todos los alumnos de décimo y once. Entonces, pues ahorita para los de once, en su graduación, para los de décimo van haciendo ya el ahorro para el próximo año cuando se gradúen y esperamos que no sea solamente el primer festival de la canción, sino que anualmente se vaya haciendo un festival de la canción para poder aportar y colaborarles a estos padres de familia que de pronto les queda un poco difícil recoger los ciento y pico de pesos que vale un derecho de grado, el alquiler de la toga y bueno, todo lo que demanda lo de grado de sus hijos. Entonces, esto es un apoyo y una colaboración que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con sus hijos, con los alumnos de décimo y once para colaborarles en lo que más podamos. ¿Hace cuánto tiempo inició la organización del evento? Bueno, esto lo llevamos organizando desde principios de agosto. De agosto nos reunimos en el colegio con el rector, con docentes, con los alumnos de décimo y once, hablamos sobre la idea, organizamos comités con los mismos alumnos, hay comité de logística, hay comité de publicidad, hay comité de las boletas, hay comité de cafetería. Entonces, tenemos todo como muy organizado con los chicos y ellos han trabajado arduamente en cada uno en su labor, en su comité, han hecho su papel muy bien, muchos con mucho entusiasmo, muchas ganas. Entonces, ya venimos desde agosto, ya dos meses, un mes y medio prácticamente trabajando en el evento y pues ahí vamos. Bueno, ya se cumplió el pasado 10 de septiembre en el Auditorio Teatro del Instituto Técnico Santo Tomás de Juan Bosco, la fase eliminatoria, si es que la podemos llamar así de esa manera. Y ya más adelante, en el mes de octubre, se va a cumplir la fase final. Hablemos de lo que se ha realizado hasta ahora. Bueno, sí, el 10 de septiembre tuvimos la semifinal que llamamos nosotros, la semifinal donde todos los que se inscribieron, todos los participantes cantantes que se inscribieron, tuvieron la oportunidad de interpretar su canción, tuvimos jurados excelentes que ahorita Sonia nos va a comentar sobre los jurados, tuvimos un público, teníamos 430 boletas para vender y se vendieron 400, entonces casi cumplimos con la meta de venderlas todas, fue muchísima gente, estuvo súper organizado, muy bonito, los alumnos y un comité de padres de familia nos colaboraron mucho, el comercio, entonces fue un evento que duró prácticamente tres horas, tres horas y media, pero no se notó porque se nos pasó rápido lo bien que la estábamos pasando y entonces ahí se escogieron de cada categoría, nos salieron cinco categorías y de cada categoría pasaron tres a la final, entonces eso fue lo que se vivió el 10 de septiembre, ya hubo esa eliminatoria de escoger los tres finalistas de cada categoría. ¿Cuál era el costo de la entrada para el público, los espectadores? Bueno, quiero decir primero que los cantantes se inscribieron gratis, no se les cobró totalmente nada, eran los que quisieran participar, se inscribían solamente mandándonos su nombre, la edad y un videíto pequeño que hizo cada uno de presentación, entonces la inscripción de cada participante fue gratis. Lo que se cobró fue la entrada, porque pues estamos recogiendo fondos, entonces se cobró la entrada por un valor de dos mil pesos, estuvo súper económico, dos mil pesitos, lo que se vendió en la cafetería también estuvo pues cómodo para que pudieran comprar los papás cosas y pues que nos quedara también algo. Hablemos de las categorías. Tenemos cinco categorías, está la categoría primera infancia, que va de los niños de los 3 a los 7 años de edad, tenemos la categoría infantil, que son niños de 8 a 12 años, tenemos la categoría juvenil de 13 a 18, la categoría mayores de 18 a 40, y la categoría máster de 41 años en adelante. Cinco categorías, ¿hubo más mujeres o hombres participando? Mujeres, mujeres, hubo más mujeres, pero bueno, la participación de todos fue súper importante, los hombres, los poquitos hombres que hubo lo hicieron muy bien, y en la final tenemos variadito, tenemos hombres y mujeres con mucho talento en Zapatoca, entonces va a estar muy buena esa final. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a dialogar también con Sonia Díaz Vera. Sonia, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarla. Muy bien, don Néstor, igualmente. Bueno, hablemos del jurado. ¿Quiénes integraban el jurado calificador? Y ese jurado que estuvo en la fase semifinal, como ustedes la denominan, ¿va a estar también en la fase final o se modifica, sufre algún cambio? A ver, el jurado que nosotros tuvimos, contamos con la participación de Idanis Paola, ella vino desde Bucaramanga, al igual que Edinson Rueda, Lenguerque, tuvimos también la presencia del profesor Julián, junto con su esposa Rebeca, y Julián Morales, sí, del colegio, que es profesor de música del Colegio de Lemitas, y su esposa, y también tuvimos la presencia del profesor de danza del Colegio Santo Tomás, el profesor Misael. ¿Ese jurado se mantiene para la final? Esperamos contar con ellos, sí, esperemos que no se les presente ningún inconveniente, y ellos nos dijeron que sí, que contáramos con ellos. De esas cinco categorías, ¿cuál fue la de mayor participación y cuál fue la que menos participantes tuvo? La categoría que más participantes tuvo fue la categoría infantil, estuvo más o menos 16 participantes. ¿Y la menos numerosa? La menos numerosa fue la máster. Que fueron cinco participantes. Bueno, ¿ustedes premiaban también las barras? Sí, claro que sí, se premiaron las barras. Nosotros teníamos pensado premiar una barra, pero al ver pues el potencial que llegaron y que cumplieron con los estándares que nosotros estábamos pidiendo, se premiaron dos barras, que una fue de la participante Valeria y la otra fue de la participante Gladys Niño. ¿Valeria de qué categoría? Valeria de la categoría infantil y Gladys Niño de la categoría máster. Categoría máster. Bueno, clasificaron tres por categoría, pero tengo entendido que en una de ellas no clasificaron tres, sino cuatro. ¿Por qué y en cuál? A ver, la categoría que pasaron sus cuatro participantes fue la categoría primera infancia, debido a que pues son los más chiquititos, entonces ellos son muy dados a sentirse tristes, digamos, muy sensibles y el jurado pues al ver a los chicos que lo hicieron tan bonito, decidieron pasar a los cuatro para la final. ¿Cuál ritmo musical fue el que más se interpretó en esa fase semifinal del evento? La categoría que más participante estuvo fue la categoría popular. Y en cuanto a los ritmos musicales, ¿cuál fue el que más sonó esa noche? El popular. Fue la categoría de música popular, la ranchera, también tuvimos rap. ¿Tema sobre todo de quién? Tema sobre todo de Paola Jara y de Arely Senao. Bueno, ahora si hablemos de los clasificados a la siguiente etapa, ¿y cuándo se va a regresar? ¿Ya definieron por cierto la fecha, Sonia? Sí, tenemos pensado hacerlo, pues bueno, debido a que como viene el Festival de la Danza, tenemos pensado hacerlo el 13, ¿por qué? Porque el 14, para que no se nos crucen las actividades con el Festival de la Danza. O sea, no va a ser el viernes 14 de octubre, sino que va a ser el jueves 13. ¿En el mismo lugar? ¿Y en qué horario? En el mismo lugar, a partir de las 6 de la tarde, pero se está citando a todo el mundo a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para darle inicio a las puras 6. ¿En la primera fase cuántas presentaciones hacía cada participante? ¿Una sola? Una sola. ¿Y ahora en la etapa final se mantiene una sola o van a haber más presentaciones por participante? No, por participante se mantiene la presentación una sola, solo que vamos a tener más intervenciones. Correcto. Bueno, entonces ahora sí hablemos, Susan, de quiénes clasificaron la otra fase. Bueno, sí, tenemos en la primera infancia, como lo decía Sonia, el jurado ha decidido por unanimidad pasar a los 4 participantes. En esta categoría tuvimos 4 participantes y los 4 pasaron a la final. Entonces, aquí tenemos a Valeria y Sofía Arciniegas Mantilla, María Ángela Nahío Taloramelo, está también Chayla Salomé Durán Díaz y el único hombrecito de la categoría, Esteban Galván Olave. Entonces, ellos son los 4 finalistas de la categoría primera infancia, quienes van a hacer y a preparar desde ya también una sola canción para con esa lograr el primer puesto en la final que va a ser el 13 de octubre. De la categoría infantil, entonces tenemos a Santiago Galván Olave, tenemos a Valeria Rojas Macías y tenemos a María Alejandra Quijano. Ellos son los finalistas de la categoría infantil. De la categoría juvenil, tenemos a Sharon Lisset Otálora, Kevin Andrés Melo, Luciana Durán Acevedo. Ellos son los finalistas de la categoría juvenil. De mayores pasó Pedro Villanova Núñez, Anderson Steven Arenas, Miguel Antonio Melo Guerrero. Ese es el potrillo de la fuente. Sí, ese es el potrillo de la fuente y el hijo también pasó en la categoría juvenil. Los dos pasaron. Y tenemos en la categoría máster a Pablo Leonardo Gómez, Jaime Rojas Luenguas y Joan Rojas López. Aquí también pasó papá e hijo a la final. Bueno, esos son los clasificados para la siguiente fase. ¿Ya ustedes definieron premiación, Sonia? Para esta etapa, para esta final, la premiación que vamos a tener, vamos a tener obsequios y vamos a tener trofeo. Trofeo y obsequio, dinero en efectivo o no. Bueno, el dinero en efectivo, como esto es una actividad profunda para los chicos de décimo y once, en un inicio habíamos pensado en que sí, pero pues en últimas dijimos no. El comercio nos está ayudando mucho. Gracias a Dios y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los que se han vinculado a este evento, ya sea con regalos, con medallas, con plata en efectivo, nos han ayudado demasiado. Entonces, pues gracias a Dios tenemos para los primeros puestos instrumentos musicales, ya nos han donado varios instrumentos musicales, trofeos, también ya tenemos el patrocinador de los trofeos y pues estamos esperando que nos colaboren con más detalles para los segundos y terceros puestos. Pero creería que dinero en efectivo por ahora no lo tenemos contemplado. Bueno, el objetivo de la actividad es precisamente promover la cultura, la buena utilización del tiempo libre, erradicar el ocio, la mala costumbre, la drogadicción, el alcoholismo y demás, y también, como ustedes lo decían, recolectar unos fondos que van a servir especialmente para los padres de familia, los estudiantes de 10 y 11 del Santo Tomás para todos los gastos que se vienen en esta temporada ya cuando se termina el bachillerato. ¿Ustedes se han colocado alguna meta de recaudo? Es decir, ¿alguna cifra? Sí, tenemos pensado recoger cuatro millones de pesos. ¿Esa es la meta? Esa es la meta, cuatro millones de pesos. Entonces, ahorita en el primer evento vamos un poquito abajito de la mitad, pero esperamos que con la final logremos ya el total de lo que queremos recoger. Y la final va a ser previo a un puente festivo, que es el puente del cumpleaños de Zapatoca, el puente de la raza, y como es etapa final, la cantidad de público asistente también puede aumentar. Sí, exactamente. Le cuento que el evento de la semifinal estuvo bueno, y como estamos diciendo de aquí en adelante, si la semifinal estuvo buena, la semifinal va a estar el doble de buena. Entonces, por eso tenemos también contemplado subir un poquito a la entrada, pero yo sé que sigue siendo asequible la entrada y yo sé que nos va a acompañar mucha gente de Zapatoca porque es por una buena causa y aparte de que es por la buena causa de ayudarle a estos alumnos que le colaboren a sus papás con los gastos de graduación, pues estamos incentivando, como usted dice, Néstor, la cultura en nuestro municipio. Miren, en este evento nos dimos cuenta que hay mucho talento en Zapatoca, que no solamente a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores les gusta el deporte, no solamente les gusta ir a hacer campeonatos de fútbol, de tejo, de bueno, tanto que sea ese en el municipio, sino que también el canto, el arte, la cultura, todo eso también mueve masas y nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, fue un evento muy bonito que resaltó talentos en el municipio y que pues Dios quiera con esta actividad podemos incentivarlos para que sigan estudiando lo que les gusta. Sonia, precisamente a eso iba a ser referencia, ¿cómo estuvo el nivel? Ah, no, el nivel estuvo altísimo. O sea, esta actividad estuvo, resaltó por la presencia de público, por la categoría, por la, digamos, la calidad de sus participantes, todos excelentes, excelente, lo hicieron muy bien y de verdad que la presencia de todos los zapatocas, muchísimas, muchísimas gracias porque nos colaboraron mucho y de verdad que, como decía mi compañera Susan, si esta semifinal estuvo buena, la final va a estar muchísimo mejor. Ahora, Sonia, vale la pena aclarar algo para los que nos están escuchando, nos están viendo. Usted no es madre de familia, pero sí es acudiente de estudiantes del Santo Tomás en Esocrados. Sí, claro que sí. Yo no soy madre, pero sí soy madre de ocho sobrinos que tengo allá y soy acudiente de los ocho y sí tengo... ¿Acudiente de los ocho? Sí, sí, soy acudiente de ocho sobrinos y sobre todo de mi sobrino Oscar que también está junto con la hija de Susan en décimo. Nos acompaña Lisette Vargas Díaz, fue una de las participantes. Lisette, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lisette, la veo acompañada, por cierto. ¿En qué categoría participó usted? ¿Cuál fue su canción? ¿Cómo le fue? Bueno, sí, yo participé en la categoría de mayores. Me fue muy bien, gracias a Dios. Canté, interpreté una canción de Areli Senao. Te bajaron los humos, se llama la canción. Y conté con la compañía de mi hija, que fue mi bailarina. ¿Usted fue la única o de las pocas que tuvo acompañante? Creo que fue la única. ¿Cuántos años tiene su hija? Dos, dos años. ¿Y también le gusta el canto, le gusta la cultura? Sí, le gusta mucho en la casa, se la pasa cantando, bailando. Por eso, en parte también por ella es que lo hago para incentivarla, que deje la pena, que deje el miedo. Dejar el temor a un lado del público, del auditorio. Sí, claro, que no deje el pánico escénico, se concentre más como en lo que le gusta antes de lo que pueda pensar o decirle a la gente por lo que haga. Hagamos algo, cántenos parte de la canción a capela. Porque saliste alegre y volviste llorando, parece que otro amor de nada te ha servido. Se nota la tristeza en tu rostro angustiado. ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Muy bien, Lisette. ¿Clasificó o no clasificó? No, desafortunadamente no, pero hubieron participantes muy buenos que ellos sí, pues por su talento, van a la final el 13 de octubre. Bueno, por último, Susan y Sonia, entonces hagamos la invitación para lo que es la etapa final, jueves 13 de octubre, casualmente el día del cumpleaños del municipio. Bueno, los invitamos a todos los zapatocas a que nos acompañen, los que no pudieron asistir en el primer evento, la semifinal, los esperamos en esta final. Ya tenemos las boletas, le cuento que ya tenemos las boletas, ya estamos haciendo la venta, cuatro mil pesitos por persona. La entrada va a ser, o sea, por la entrada principal del Juan Bosco, del Instituto Técnico Santo Tomás, pero sigan al fondo, o sea, en la puerta del teatro se van a vender las boletas. Entonces, allá los esperamos el 13 de octubre a partir de las cinco de la tarde para que disfruten este maravilloso evento y vean los talentos que tiene el municipio. ¿Va a haber preventa de boletería o no? Sí, claro que sí, vamos a tener la preventa de la boletería y vamos a tener boletería acá con mi compañera Susan, conmigo y con Gina en Cinderella. Bueno, muy bien. Era el diálogo con Susan, Paola Murcia Peña y Sonia Díaz Vera, hablando de este festival de la canción en el municipio, organizado por el Consejo de Padres y los estudiantes de 10 y 11 del Instituto Técnico Santo Tomás. Muchísimas gracias para todos. Estaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Permiso.